Nos encontramos desde el auditorio de la Casa de la Cultura conociendo los talleres y las charlas que la Defensoría del Pueblo está dando para los chicos de la Escuela de Líderes. La Escuela de Líderes Constructores de Paz se centra exactamente en las personas con espíritu de ayuda, aquellas que deseen conocer y dar a conocer los derechos y deberes plasmados en la Constitución. Yo le decía a la gente, nosotros queremos ser líderes, pero líderes que verdaderamente les interese su comunidad, que trabajen por su comunidad, pero que al mismo tiempo conozcan cuáles son sus derechos y los hagan prevalecer en sus comunidades. Elaborar un proyecto que nosotros acá estamos retrasados totalmente, como le dicen a ustedes cuáles son los temas fundamentales, por ejemplo ahora que estamos hablando de un proceso de paz, aquí la gente no sabe ni que es un RRT, que es Reforma Rural Integral, aquí la gente no conoce de eso, yo con más de un ciudadano le pregunto, bueno, ¿usted qué sabe de los proyectos productivos con enfoque territorial? 50 personas participan de ese proceso que se desarrolla mensualmente y que se extenderá por un año, el mismo que busca que los líderes se apoderen de su entorno y adquieran herramientas legales para su defensa y la de sus comunidades. Estas capacitaciones están dirigidas, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, para qué se tiene que hacer, como víctimas a que tenemos derecho, los jóvenes, cuáles son las nuevas oportunidades para los jóvenes, para los adultos mayores, cuáles son. Cuáles son las condiciones de edad que deberían tener los adultos mayores, cuáles son las posibles ayudas o posibles proyectos a los cuales una comunidad determinada. Lo importante es que la comunidad, empoderamiento, hay que empoderar la comunidad, lo más importante es empoderarla, para que la comunidad desde el territorio donde nosotros pues somos oriundos, volvamos a tener esa fortaleza de crear territorios de paz, de reconciliación y de todo, sobre todo una cosa muy importante que se está hablando hoy en día que es el perdón. Una formación que se enfoca en el bienestar de todos, en la paz y reconciliación, permite además identificar situaciones de conflicto, situaciones donde debemos trabajar como sociedad y donde se requiere que entre todos intentemos dar soluciones desde una mirada territorial y desde el compromiso, el cuidado y la proyección de nuestro territorio. ¡Gracias!